RUIDOS QUE ESTÉS 1, 2, 2, 2, vamos 1, 2, 2, 2, 2, y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Literalmente en el momento vos vas a tirar la toalla Porque no toques rapear si te pones una muralla Como sabe el jurado que no tengo falla El resultado estaba dado desde antes de la batalla Flashan al escuchar a este tipo que se cree que es muy bueno Y puede integrar equipos Yo no sé quién es el tipo pero sé que tiene todo lo que yo no necesito Te estoy cerrando todas y te estoy demostrando que este tipo es un tarado Tengo con un rap que es de vidrio cebado Con mi rap de libro te desnigro en término indicado Me queda una que son como 10 segundos Pero yo lo pienso sacar a este ser inmundo Estás en primera fila presenciándome voy a comer el mundo 3, 2, 1, tiempo 3, 2, 1, tiempo Mamá entró, yo voy a sacarte mi amigo puedo Al momento sabes que mi amigo voy a enamorarte Yo la toalla voy a tirarte Para que las demás personas también tengan la chance de golpearte Se me trabó pero la vuelvo Igualmente mi amigo sabes que yo tengo huevo Al momento de sacarte en esta ronda No importa porque te voy a sacar aunque este ya se oponga Porque ahora el talento que quiere El vi como lo suena Este pibe lo rompe si lo prefiere Yo tengo todo lo que él no prefiere Mucho estilo, un buen copito Y una familia que me quiere Así lo hago con actitud Buena remerita Anda fundale el fan club No la podés acotar Y ahora mismo en la respuesta Te la voy a reacotar Tiempo Tiempo Que fortuense gent que para la ida Vamos con la vuelta Arranca tres Responde Isle Pase Vamos a hacer ruido ahora si o no Dos, tres, dos Tiempo ня 2, 2, 1, y eso. En el club sos tan fan de Roma que es bueno decir rap, vos haces a... Te falta una letra no podes contar cuando voy a tirar todos los combos que se me hace que los zumbos cuando entro en el track. No puedes volar si lo voy a freestylear. Tengo tanto talento que se mueve de izquierda a derecha. Te voy a noquear ni ni Nicolino Oloche, mi amigo enganche el gato que no puede ganarme porque se me hace como fantoche. Te como. De trono. Mi amigo yo me llevo ese trono. Ahora en la pista la estoy cantando. Estoy freestyleando en la pista mi amigo. Voy moviendo soy Nicolino Oloche porque estoy ganando. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, R. A mi no me jodas a vos te llego la hora. Escuchame esta bomba que en la ronda te detonó ahora. Me quiere decir este broda para mi que no me jodas. En este momento a vos te va a llegar la hora. Que yo no represento a mi familia me dice lo es lo que me dice este broda. En recoleta puse en alto a mi vieja y a mi abuela. En frente de 500 personas. Y que, y que, y que, que me quieren ver como si le estoy errando. Pero me dice que yo tengo el plan club de Roma. Pero para mi que en eso vos te estas demacrando. Que la Roma no tiene estrella me dice y le doy un low pitch. Watcho me presento, yo tengo talento. Todo el centro me dice faltejo Toti. Wot, wot, wot. Quieren más, quieren todo escuchar. El talento que le suelte y me quiere demostrar, que me quiere demostrar. Que este tipo es un fantoche. Que me dice que me esquiva todos los golpes. Porque el pibe se siente como Nicolino Oloche. Que tiene otros golpes que esquivaste. Pero en el cuarto se cierran tus ojos para presenciar la noche. ¡Tiempo! ¡Aplausos fuertes gente! ¡Nación todos a contar! ¡Juramos la vuelta de tres, dos, uno! ¡Pasa mis tierras! ¡Aplausos fuertes para tres!